Y si nos olvidamos de lo mal y seguimos como si nada Y si me dices que vienes en camino que me extrañas Y si me dices que pensaste en las cosas que hay que hablar Solamente dame una oportunidad y prometo que no te voy a fallar Háblalo yo un beat, dime lo resta Yo estoy seguro que soy lo que tu no quieres Yo estoy seguro que amarme eso te hiere Y has descubierto varias veces con mujeres Pero a pesar de todo eso me prefieres Y decidiste macharte toda que hablaba Gritando que me odiabas aun sabiendo que me amabas Sabiendo que alejarte de mi seria complicado Y yo sido una excusa de porque te habia fallado Y te comprendo porque yo se que resulta molesto Compartir con alguien que jamas te dio tu puesto Y por supuesto si tienes ganas de otra oportunidad Házmelo saber porque ya yo no se si aguante mas Sin poder tocar tus labios, sin poder tocar tu piel Sin poder besarte como ayer Sin poder decirte cada noche que eres la mejor mujer Y que disculpes mis errores que ahora todo estará bien bien Y siempre miro la luna cuando te busco a ti Me tomo un trago de algo fuerte y eso no es por ti Siempre me digo que ya listo ya lo pienso en ti Pero la almohada que era tuya me dice que si Son los malditos recuerdos que a ti me atan Como a las 3 de la mañana mas me atacan Es cuando tomo el celular para textearte Pero recuerdos no te llegara pues me bloqueaste Ayer precisamente pasé por un lugar Pero es que yo en cualquier lugar te voy a reforgar Porque he intentado yo olvidarme de tu vida Pero me tocan tu tema y es como abrirme la herida Solo dame una oportunidad Anda que yo voy a donde está Solo dame una oportunidad Anda que yo voy a donde está Solo dame una oportunidad De donde lo que yo voy a donde está Es en la radio, es en la tele, es en los parques, en las plazas Tu recuerdo que me abraza y no me suelta Es esa cama, es ese cuarto, es esa casa Que yo quiero si en tu casa pero tú ya no te encuentras Y son tus brazos los que quiero que me abracen Sean tus labios que me besen Sean tu cuerpo que se acerque Será la luna quien alumbre Será el tiempo, será suerte Pero como sea yo volvería a verte Unos amigos preguntaron si yo estaba despechado Los miré del lado y pues le dije no Me fue a mi casa casi en llanto Pues es obvio que me duele Y si te mencionan me duele peor Estaba viendo nuestras fotos y volándolas Pues me dijeron que si yo lo hacía te iba a olvidar Pero que caso tiene borrarte del celular Si el corazón es terco y no se deja fosmatear Que caso tiene que te escriba si no lo verás Que caso tiene darte algo si tú quieres más Que caso tiene que te piense si ya tú no estás Que caso tiene que yo venga si ya tú te vas Que caso tiene que te escriba si no lo verás Que caso tiene darte algo si no quieres más Que caso tiene que te piense si ya tú no estás Que caso tiene que yo venga si ya tú te vas Gracias.